Hola a todos y sean bienvenidos a un video especial que tengo el día de hoy para ustedes Nuevamente Electronic Arts nos invitó unos días antes a probar la nueva temporada de Apex Legends, Escape Así que bueno, muchas gracias Electronic Arts por esta oportunidad nuevamente Y principalmente gracias a todos ustedes, ya que sin ustedes esto no sería posible En fin, no me quiero enrollar tanto con la introducción Así que vayamos directamente a la información y a todo lo que quieren saber sobre esta nueva temporada Empecemos hablando sobre Ash La habilidad táctica de Ash si es como un tipo boomerang que al tener impacto con un enemigo lo engancha al suelo Esto me recuerda mucho a una de las habilidades del titán Northstar de Titanfall 2 A diferencia de esa habilidad del titán Northstar, la habilidad de Ash también electrocuta al enemigo Esta habilidad provoca un poquito de daño pero la verdad es que viene muy conveniente en algunas ocasiones La pasiva solo detecta a los enemigos que mataron a la leyenda de la cual estés escaneando su caja No entendí muy bien su habilidad, no sé si solo funciona con compañeros de equipo o con los enemigos rivales Pero si no mal recuerdo se puede hacer con todas las cajas que haya en el mapa Si es que llegas a rastrear a los enemigos si te muestran el mapa en donde se ubican Chance me equivoco pero esto funciona más bien para rastrear a los que le hicieron daño a la persona que dejó su caja de loot O sea más bien vas a poder saber la localización de las personas que asesinaron a tu compañero O las personas que asesinaron al dueño de esa caja Y eso si es que siguen vivos claro Mucha gente cometía el error de comparar las habilidades Ultimate de Great y de Ash Sin antes haber probado Ash, solo haber visto el gameplay La verdad es que ambas Ultimate son muy diferentes y esto me recuerda mucho a cuando comparaban a Sir con Bloodhound A diferencia de Great, Ash pone su portal en un lugar hacia el que se teletransporta y sus compañeros pueden seguirla Sin embargo el punto B del portal no puede regresarte al punto A como lo hacen los portales de Great La grieta de Ash de hecho se cierra en un lapso muy corto de tiempo Si quieres volver a tomar la grieta tienes que regresarte al punto A Pero me atrevería a decir que de hecho el tiempo es tan corto que ni siquiera te da tiempo de hacerlo Esta habilidad funciona para moverte instantáneamente de un lugar a otro No para regresarte Espero haberme explicado y que con esto hayan entendido un poquito más las habilidades de Ash Ahora hablemos un poco sobre sus cosméticos Las skins se me hacen una completa maravilla Obviamente voy enfocado a sus skins legendarias Porque aquí se nota claramente que hay un gran cambio a la leyenda y a su aspecto Sobre sus banners lo que más me gustó son las referencias al trasfondo de toda la historia Desde que era la Doctora Reed hasta los actual Apex Games Y obviamente sin duda lo que más me emocionó fue la referencia a su titán Ronin En tanto a las poses cada una de ellas le hacen honor al personaje que es Ash Y en tanto a sus emotes y holospreys puedo decir lo mismo Todo le hace honor a este personaje Y era lo que más me daba miedo al meter un personaje tan importante para el lore de Titanfall y Apex Legends Pero bueno ahora podemos pasar a hablar sobre la CAR SMG La nueva arma que será incluida en Apex Legends Pero que los veteranos ya conocíamos por Titanfall 2 Ya se los he dicho esta arma es una combinación entre la R301 y la R99 De hecho me gusta apodarla la R400 porque mantiene la precisión de la R301 y la cadencia de la R99 O por lo menos eso era en Titanfall 2 En Apex Legends su retroceso se siente bastante poderoso A lo mejor es que no estoy acostumbrado a su retroceso Pero si la sentí bastante diferente a Titanfall 2 Y es completamente normal de alguna forma tenían que nerfearla La característica especial de esta arma es que puedes cambiar el tipo de munición que utiliza Esto ya lo saben todos puedes alternar entre munición ligera y munición pesada Si es que te llevas la CAR esta tiene que tener una munición predeterminada Y dependiendo de esto ya tú elegirás si te llevas algún arma ligera o pesada para acompañarla Esto es lo más recomendable ya que así puedes ir campechaneando la munición Y no te vas a quedar corto de munición tan pronto No es una característica que digas wow pero pues la verdad es que si funciona ya al final de las rondas Cuando nada más estás piqueando Ahora hablemos sobre el nuevo mapa Stormpoint No sé si fue mi imaginación a lo mejor mi dimensionalidad no es muy buena Pero creo que este mapa es el más pequeño de todos Sin embargo creo que esto se compensa con las prominencias por todo el mapa y los desniveles No quiero dar tantos spoilers me gustaría más que ustedes después vengan y me cuenten sus anécdotas en este mapa Pero la verdad me sorprendió mucho la diferencia de altura que hay de una zona a otra Este mapa cuenta con muchísimas zonas abiertas pero también se compensan con uno que otro Arbolito, roca, etc, etc Entonces bueno se presta a muchísimas cosas este mapa Algo más que me gustaría agregar es que creo solo existe un globo en este mapa y se encuentra en la zona más alta Todo parece indicar que el movimiento a grandes distancias que ya conocíamos con los globos fue sustituido en este mapa Por los tridents, por las tirolesas o tirolinas y por los impulsadores Ahora hablemos sobre el PVE que hay en este mapa Como lo vimos en trailers podremos enfrentarnos a prowlers y arañas También hay flyers pero estos tienen la misma mecánica que en Kings Canyon Las arañas y los prowlers al ser derrotados también te ayudan con el daño de tu evo escudo Te dan loot y la verdad es que no está para nada mal el loot que te sueltan Y también te dan metales de fabricación Algo que me gustaría mencionar es que tengan cuidado con las arañas porque no solo te atacan de cerca Sino también te disparan como bolas de telaraña Y no estoy seguro pero también como que te ralentizan o te hacen lo mismo que la habilidad táctica de Ash No estoy completamente seguro, es algo que como que a lo mejor me imaginé Ya les tocará a ustedes probarlo Esta mecánica del PVE es exclusiva de este mapa Ya veremos como funciona este sistema de looteo porque la verdad lo veo muy arriesgado Es hacer mucho ruido, mucho escándalo como para lo que realmente te dan Pero bueno, ahora pasemos a hablar sobre los cambios importantes en leyendas, armas, etc, etc El cambio más importante que pueden notar es para Watson Así que familia, todos los main Watson en este momento deben de estar festejando O tal vez no, ya depende de tu perspectiva El Trophy System ahora es infinito pero ya no recarga la vida a los escudos ilimitadamente La vida del piso sirve ahora para llenar los escudos Una vez se agota ya no recargará más los escudos El lado bueno es que el Trophy System por lo menos para detener las granadas si funciona ilimitadamente Así que bueno, creo que este cambio de una cosa por otra funciona de maravilla Otro cambio importante es que se ha agregado un nuevo Hop-Up llamado Dual Shield Este solo es compatible con la Mastiff Lo que hace esta mejora para arma es que por cada bala que metes a la escopeta realmente estás metiendo dos O sea, aumenta la velocidad de recarga En lo personal siento que este Hop-Up si está algo desequilibrado Pero bueno, ya se verá a futuro si es que lo llegan a nerfear o a de plano quitar del juego Otro cambio importante es que la Triple Take dejará de ser arma de rareza Heirloom y regresará al piso Esta arma, al igual que la Peacekeeper, mantiene el efecto permanente del choke A cambio de esto, la G7 Scout pasa a ser arma de rareza Heirloom Me parece le subieron un poquito el daño y también la velocidad de cadencia Y viendo este cambio parece ser van a mantener una rotación así diferente en cada temporada En lo personal, no me esperaba este cambio para la G7 Scout, pero bueno, ahí está Y no sé si ya lo notaron, pero ya trae equipado el disparo doble o Double Tap Este no es un Hop-Up que puedas encontrar dentro del juego Ya está equipado en la G7 Scout y no se le puede poner a la EVA 8 como en unas temporadas pasadas Ahora pasaré a hablar un poco sobre el contenido del pase de batalla En tanto a mis gustos, este pase de batalla no es el mejor que ha habido Sin embargo, sí le falta mucho a esta comparación de otros De momento no puedo mostrarles el pase de batalla porque fueron las indicaciones que nos dieron Pero sí puedo contarles que vieron una skin legendaria para Mirage, para Gibraltar Y como ya lo saben, la skin evolutiva de nivel 100 y 110 es la de la Prowler Tiene lo normal, lo único que sí me enfado un poco es que no hay ningún Sky Dive para Ash Por lo menos en este pase de batalla, así que creo que se lo guardaron para el próximo evento Que se venga dentro de Apex Legends Hay un Sky Dive, si no mal recuerdo, es para Valkyrie, uno que otro All Spray Lo normal, paquetes Apex, metales de fabricación, trackers especiales de la temporada, etc, etc Pero pues la verdad no son la gran cosa Debo admitir, de todas las cosas que hay dentro del pase de batalla Me gustó mucho la skin que hay para Gibraltar En tanto a los cómics, regresa la versión de plática que teníamos en la temporada 5 Con los quests o las misiones, solo que pues sin las misiones Es muy probable que vengan más misiones especiales como las que hubo para Bloodhound durante la temporada 10 Y bueno chicos, de momento es todo por mi parte Espero que este video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado Ya que ese es el principal objetivo de esta clase de videos Repito una vez más, muchas gracias a todos por su apoyo, por su amor Ya que gracias a ustedes es posible esto Esperen algo de contenido sobre la nueva temporada Porque grabé bastantes cositas, así que a lo mejor les interesa Y pues bueno, esperen con muchas ansias esta nueva temporada Que la verdad se viene con todo Ahora si, yo me despido, cuídense, los quiero Y hasta la próxima Skull ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!